Buenos días, señor. ¿Cómo se llama usted? Álvaro de Buenos Montes. ¿Qué le pasó a don Álvaro? ¿Por qué viene al hospital? Pues porque este... Comí unos camarones. Metamos unos camarones y comimos y... Y de mis adueños de... Agro de Arrea, Rata Chinga de Manturín y Fuerte y de Arrea y... Y eso y... ¿Desde cuándo? Fue el sábado en la tarde. ¿Sábado en la tarde? En la tarde. ¿Y qué se ha hecho desde el sábado hasta ahorita? Pues más unas pastillitas y ya, digo, no se me va a pasar. Se me pasó por la de Arrea. ¿Qué molestias tiene ahorita? Las piernas, medelos, los piernas, estamos durmiendo. Se me está calmando. Ok. ¿Tiene alguna otra molestia? ¿Dolor en el abdomen? No, no, no. ¿Cuándo llegó aquí, cómo venía? Venía más. Podía estar... No podía estar... Estaba muy desesperado. Estaba ya sube y suda. ¿El abdomen le duele? Venía aire. Poquito. ¿Le duele el abdomen? Poquito. ¿Alguna otra molestia más? No, no las costillas. ¿Le duelen las costillas? No, 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 no. Ya se me está... Ahorabuena la onda muy despacito se me está... Está un dolor. ¿Las piernas le tiemblan? ¿Qué sienten las piernas? No, no, por la vez que me duelen todos los besos. Las piernas. Los pies. ¿Le tiemblan o le duele? Me duele y me tiemblan. Si tiene alguna molestia, me dice ahí. Me va a subir las piernas, ¿eh? Todavía siguen fasciculando sus piernas, sus músculos. Ya le estamos pasando el antídoto. La aracní. Es eso. Los síntomas que tiene son un poco inespecíficos. No sabemos exactamente bien qué es, pero... Usted no recuerda también la mordedura de araña, ¿no? No, no. Bueno. Bueno, vamos a ver si después de la analización de esto hay alguna mejoría. Sí, sí. Sí, sí. ¿Ahorita todavía siente los temblores, el dolor? Ya, tampoco. Por favor. Ya no como mantas ya. No. No, no. Bueno, le pusimos un analgésico. Eso quitó el dolor. Pero todavía la contractura la siente. Sí, pero ya poquito. Ya está como conmigo. O sea, es menos. Señor Álvaro. Hace unos siete minutos, cinco minutos, le pusimos el antídoto para la araña, viuda negra, el aracmín. A partir de que se lo pusimos, ¿qué cambios tiene? ¿Qué sintió? Ya, ya fue más. Como mejoramos más. Ya, ya no me da como madalía todo. ¿Ya puede mover sus pies? Sí, pero no puede mover. Esto ya está. Acá iba yo. No puede sostenerlo bien, no tiene fuerzas. El otro pie también. Ya los dos. Si muevo no, no muevo los dos. ¿Y antes de que le pusiéramos el antídoto? No, no lo pude moverlo. ¿No? No. Ahorita ya. Entonces, ahorita que le pusimos hace siete minutos el medicamento, ya lo puede mover ahorita. Ya. No te lo pude yo. ¿El dolor de la pancita? A mí ya se me está quitando ya. ¿Y de las costillas? Muy poco, muy poco. A mí ya está. Ya está, ya. Ya está. Muy leve. ¿Desde cuándo estaba así usted? El domingo, es posible. Hoy es día lunes. Hoy es lunes, el domingo todo. Domingo. ¿En la noche del sábado se sintió mal? Sí. Ok. Sí. Bueno. ¿Y el domingo así estuvo? Todo comenzó el domingo, ¿ah? ¿Hasta el sábado, el domingo, hoy lunes que vino, todavía así? Hoy, todavía está bien. ¿Cómo voy a estar? ¿Qué le pasaba? ¿No podía mover las piernas o qué es lo que sentía? No, pues. A mí nadie tanto me cae el reloj. ¿Y el abdomen y el...? Sí, también me lo doy a todo. Y yo, sí. Entonces, yo fue desesperado. Y sube, y sube, y sube, y sube, y sube, y sube, y alto. Ay. Sí, no, pues. Ok. A ver, siéntese. ¿Usted solito? Sí. ¿Cómo? ¿Ya se puede sentar? Ya. Ok. Ya no podía sentir nada, no hacía nada. Entonces, ¿cómo le funcionó el medicamento? Ya. Sí, ya me hizo efecto. Ok. Sí, ya. Estaba yo bien, no podía mover para nada. Estaba bien doloridísimo de todo el cuerpo, y de las patas, también, las piernas, de las costillas. Entonces, ahí. Ok. Pues entonces parece que sí le mordió una araña a una viuda negra. Eso lo tenía así, dos días estuvo prácticamente así. Sí. Ya sé que le pusimos el antídoto, ya se relajaron sus músculos. Sí. Ya se puede mover, se quitó el dolor. Sí, ya. Ok, fue bueno. Ajá.